Bien, empezamos con nuestro segmento de las entrevistas. Saludamos en nuestros estudios a Roberto García. Él es ingeniero y director de innovación y transferencia de conocimiento de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto que esté con nosotros nuevamente acá en nuestros estudios. Buenos días, Yocondo. Un gusto estar nuevamente aquí. Importante porque desde la academia vamos a hacer un análisis de temas importantes. Todas las 11 preguntas son importantes en esta consulta popular. Ya estamos prácticamente a 18 días de este plebiscito del próximo 21 de abril. De hecho, Roberto, los ecuatorianos estamos convocados a esta nueva consulta popular y el referéndum a tan solo 18 días para que esta se realice. Hay condiciones y circunstancias totalmente distintas a las que fuimos convocados con el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Esto para el gobierno del presidente Novoa es una ventaja, obviamente con el estado de excepción y todas las directrices a nivel de seguridad que el gobierno ha tenido que tomar. Sí. Inclusive la consulta tiene como pilar fundamental fomentar e incrementar la seguridad de la ciudadanía. Empecemos, por ejemplo, con la pregunta A del referéndum. La pregunta A es clave porque le permite al presidente de la República solicitar ayuda del ejército para que colabore junto a la policía en el control de ciertas actividades específicas. Eso también hay que dejarlo claro. Cuando uno lee la pregunta y uno lee el anexo de la pregunta, se da cuenta que lo que se busca es canalizar una manera efectiva para que el presidente pueda inmediatamente solicitar a las Fuerzas Armadas por 180 días y 30 días adicionales, ayuda a la policía en delitos específicos. Terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, este tema de las vacunas, ganan también las extorsiones. Entonces, justamente lo que se trata es buscar un mecanismo sencillo para que el presidente pueda actuar. Porque lo que ocurre ahora es que el presidente tiene que solicitar un estado de excepción y tiene que pasar por un proceso de aprobación de la Corte Constitucional. En este caso, él lo va a hacer directamente mediante decreto. Obviamente, la Corte Constitucional sigue vigilando el cumplimiento de la norma y sigue vigilando el cumplimiento de la Constitución durante este periodo, que puede ser desde 180 días y 30 adicionales. De hecho, Roberto, todos tenemos claros de que al menos estas preguntas en temas de seguridad son importantes para el bienestar de todos los ecuatorianos. Pero en pocos días, ya la ministra Palencia ha dicho que ya no van a poder decretar un estado de excepción porque ya la Constitución así ya no lo permite. Pero vamos a estar o vamos a sentirnos quizás indefensos previo a la consulta popular. ¿Qué otros mecanismos tendría el gobierno en vísperas de la consulta para que no se le salga de las manos la situación de seguridad, Roberto? Claro, ahí es complicado. Justamente la consulta trata de generar estos mecanismos, ¿no? Por supuesto. Para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, para que no tengamos que volvernos a hacer nuestras preguntas. ¿Qué ocurre después de...? Así es. Porque no podemos hacer estados de excepción a cada rato. Por supuesto. Los estados de excepción realmente tienen un límite de tiempo bastante corto. Y tenemos también la aprobación necesaria de la Corte Constitucional. Entonces, ahorita de lo que yo entiendo y de lo que vi de la estrategia es que ellos van a seguir actuando, como han venido haciendo, en controlar la delincuencia organizada con momentos en los que basen validaciones o revisiones posibles delincuentes. y también el control de las cárceles. Están aislando a los delincuentes justamente para que no puedan organizarse porque desde las cárceles es que viene esta organización. Pero básicamente, como ya quedan pocos días, ya queda casi menos de un mes, con lo que se ha venido haciendo, yo creo que vamos a poder tener paz y tranquilidad durante el periodo de campaña para el referéndum y la Constitución Popular y, bueno, posterior a la implementación. Porque, inclusive, las mismas preguntas dan un tiempo pequeño para la implementación. Así es. Entonces, va a ser casi que inmediato. Roberto, ahora, la pregunta B, el tema de la extradición. En estos últimos meses, desde diciembre, cuando conocimos el caso metástasis purga y ahora el caso plaga de este allanamiento que fue perpetrado en horas de la madrugada en Manaví, pone sobre el tablero electoral la pregunta de la extradición de los ecuatorianos. ¿Esto es clave para combatir la seguridad y principalmente, Roberto, para extraditar a países como Estados Unidos, algunos cabecillas del narco? Porque todo esto que estamos viviendo es producto del narcotráfico. Sí. O sea, hay que dejar claro algo. La extradición no es para simplemente coger a los criminales que cometieron delitos en el país y enviarlos a cárceles más seguras a otros países. Eso no es extradición. La extradición se enfoca en los crímenes transnacionales. ¿Qué es lo que ocurre? El narcotráfico es un crimen transnacional. ¿Por qué? Se produce la cocaína, se la distribuye desde acá, se la comercializa, se la exporta. Entonces, es un crimen transnacional porque estamos afectando a otros países. Y somos varios países los involucrados en este delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ser crímenes transnacionales, si bien es cierto, los narcotraficantes están en Ecuador y desde aquí exportan la droga, pero también cometen delitos en otros países y también pueden ser llamados por la justicia en esos países. Entonces, podemos complementar la pena, inclusive podemos tener penas más duras porque puede ser que en otros países estas penas tengan más tiempo, inclusive puedan ayudarnos a la reinserción de estas personas si lo queremos ver desde esa perspectiva de la reinserción porque no solo es el castigo. Entonces, el tener este mecanismo de extradición nos permite actuar de manera rápida en crímenes transnacionales. En este momento, como no es la extradición, los narcotraficantes solo pueden ser juzgados bajo la normativa ecuatoriana y lo que dictamine la justicia ecuatoriana. Pero han cometido delitos en otros países y lamentablemente eso va a quedar impune. Y tener esta extradición, inclusive nos ayuda a tener colaboración internacional porque los otros países están también interesados en castigar estos crímenes y obviamente van a querer colaborar con nosotros para poder también castigarlos. De hecho, a través del gobierno se conoció que en los próximos días ya va a haber un número de personas privadas de la libertad extranjeras que están acá en nuestras cárceles que ya van a empezar a ser extraditadas. Y esto es un trabajo en conjunto, como bien lo dice Roberto, no solamente de los gobiernos, sino también de otros organismos de justicia que deben intervenir al momento de intervenir y también de trasladar a estas personas privadas de la libertad. Sí, hay que tener una cosa clara. El mismo texto de la consulta dice que la extradición debe tener ciertas consideraciones. No puede ser, por ejemplo, para tener penas de muerte. Estamos dándolo claro. O sea, no es que vamos a extraditar a ciudadanos ecuatorianos para que los asesinen en otros países. Y segundo, tiene que también contemplar todo el estricto derecho y el cumplimiento de la normativa y también resguardar los derechos humanos de estas personas. Entonces, no es que estamos simplemente queriendo extraditar a delincuentes para que sufran en otras cárceles, en otros países. Eso es totalmente falso porque se tiene que considerar que se van a cumplir sus derechos humanos y que también no pueden ser extraditados para temas que involucren una pena de muerte. La pregunta número C es de vital importancia para todos los ecuatorianos, Roberto. Nos van a preguntar si en este caso estamos de acuerdo con el establecimiento de las judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponde, enmendando así la Constitución de la República y también reformando la Ley Orgánica de Garantías Juridiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2. Esto significa entonces de que es momento de que la justicia o de institucionalizar una justicia para no permitir más de que hayan tantas medidas cautelares, acciones de protección como hemos visto en los últimos tiempos y principalmente el habeas corpus. Ya es momento de poner un paro a toda esta corrupción en el sistema de justicia en el Ecuador. Sí, ahí realmente hay que verlo desde la perspectiva positiva y técnica. ¿Qué es lo que ocurre? La especialización es algo importante y es algo necesario en cualquier materia. Por ejemplo, estamos en este momento en un medio de comunicación, pero hay sonidistas, hay periodistas, hay anchors, hay redactores, hay postproducción. Todos tienen una especialidad. Lo mismo ocurre en el derecho. Hay especialidad en temas penales, civiles, laborales, familia, etc. Y actualmente no hay una especialidad constitucional porque se considera que todos los jueces son constitucionalistas. Entonces, todos los jueces pueden ver temas constitucionales, pero justamente eso nos, le ha permitido a algunos ciudadanos de cierta manera verse favorecidos por esa falta de especialidad o inclusive esa falta de territorialidad. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchos casos en los que se ponen acciones de protección en ciudades en las que ni siquiera ocurrió la posible afectación constitucional o ni siquiera vive el posible afectado. Entonces, tener salas especializadas nos permite tener una mejor trazabilidad y un mejor control y asegurar que constitucionalmente se cumplen las cosas. Y dentro de estas salas judicializadas, Roberto, ¿se va a concibir también la figura de los jueces sin rostro? En la pregunta que leí, no define eso. Define básicamente... No está claro, ¿no? No, no está claro. Lo que hace es definir que va a haber dos niveles como en cualquier juzgado. O sea, el primer nivel, que es la primera instancia, que es el juez que recibe el tema constitucional y toma una decisión en función de eso. Y una segunda sala, que es la sala especializada provincial, que es la que se encarga de poder validar o inclusive reversar lo que haya definido el juez de primer nivel, tal cual como existen en las otras especialidades. Roberto, antes de finalizar la entrevista, sí me gustaría conocer una pregunta en sí de la consulta popular que está creando mucha polémica como es precisamente el contrato de trabajo a plazo fijo. Si bien hay preguntas que podrían reformar el Código Orgánico Integral Penal, hay también una en particular que va de la mano con la propuesta de campaña del presidente Novoa que es la generación de empleo. ¿Es positivo esto para los ecotereanos? Yo creo que es totalmente positivo la flexibilización laboral. No estamos hablando de precarizar laboralmente porque inclusive en el anexo dice claramente que ningún derecho se pierde y que es un nuevo tipo de contrato por horas. ¿Qué permite esto? Que personas que quieran tener un ingreso complementario, yo tengo un trabajo de ocho horas pero tengo disponibles dos o tres horas al día adicionales, puedo ir a otra plaza de trabajo que me permita trabajar esas dos o tres horas o por ejemplo, yo soy una madre que cuida a sus hijos pero tengo un laxo de dos o tres horas para poder trabajar porque alguien me está yendo con los niños, yo puedo esas dos o tres horas trabajar. Afiliada al IES, bajo todos mis derechos laborales pero puedo empezar a producir. Actualmente eso es complicado, no puedo trabajar por dos o tres horas nada más, trabajo por ocho o trabajo por cuatro pero trabajar por dos o tres horas me va a permitir tener un ingreso adicional para personas que lo necesiten o para personas que están insertándose en el tema laboral. Que es lo que se conoce como el parzain en otros países. Roberto, para que quede claro, entonces significa que si yo tengo otras actividades después de la Universidad Católica, esto va a ser también concebido bajo el patrón del seguro social o no? Sí, va a ser temas de seguro social, o sea, los derechos laborales no se pierden, lo que cambia es la modalidad, ya no voy a trabajar ocho horas fijo o cuatro horas fijo, puedo trabajar dos horas, puedo trabajar tres horas, puedo trabajar seis horas, depende de cómo vaya mi acuerdo con mi patrono. Bajo la figura de un contrato, esto es muy importante. Todos los derechos se mantienen. Roberto, vamos a seguir analizando en los próximos días las otras preguntas porque sí es importante que el país conozca. Si bien creería de que no hay tecnicismos en la formulación de estas preguntas, sí es importante de analizarlas desde el punto de vista de la academia y qué más de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado y buen viaje porque sé que está por partir en unos momentos más. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias al ingeniero Roberto García, director de innovación y transferencia de conocimiento de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.